Se me cayó el stream por ganar Nunca gano Y el día que gano Se me cayó el stream Excelente Voy a prender el aire Porque ya está empezando a hacer calor Aguente Mientras sirve que se va conectando la gente Que se le cayó Que a mi se me cayó en realidad Que te pasó bro Es que gané 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 la carrera Y pues el destino no quiere que gane Entonces algo tenía que compensarse Se tenía que equilibrar la balanza universal Este vato nunca gana Algo malo tiene que suceder después de esto Ya se cayó el stream Excelente Les prometo que no vuelvo a ganar banda No en stream Nooo ya llegó este compa Justo lo que estaba diciendo Justo lo que estaba diciendo Llegas justo en el peor momento Tío Forza O sea Acabamos de reiniciar el stream Porque jamás gano una carrera Y ahora que gané Se cae el stream Y justo antes En el primer stream Antes de que se cayera Les dije Oigan El tío Forza no se ha pasado al stream Una de dos O nos tiene miedo O está enojado Porque somos team off-road Y el tío Forza claramente Ya dijo que es No, no lo dijo Pero lo insinuó Es team asfalto El tío Forza banda Chale Chale Uno versus uno en el gauntlet Jalo Jalo Voy a perder Pero jalo No wey No puedo ganar No puedo ganar No tengo que ganar Team pavimento Perdón chicos Perdón Les prometo Que no se vuelve a caer El stream No vuelvo a ganar Básicamente Eh Pinche Leonel El Leonel puso El mensaje Del tío Forza Enfijado Ah Es que Tú no sabes eso Tío Forza Pero Mis moderadores Me dieron la espalda Mis moderadores Me dieron la espalda Todos mis moderadores Bueno excepto Jonás Jonás no Pero todos mis moderadores Se fueron a tu equipo Ajá Uy Si spamean en el chat Team pavimento Les mando un milloncito No Eso Eso es Eso es jugar sucio Es política Eso es soborno Estás comprando votos Tío Forza No hagas eso Los que pongan Team pavimento Déjenme su Gamertag Para bloquear Los de Xbox También Nada no es cierto Hostia tú Oigan en qué lugar Ah ya voy en tercero Miren no No puedo ganar Esta vez El universo No No me va a dejar ganar Au Hola Hola Derek Ah no No Ah Yo te vayas Ya recordaba que este auto no era la mejor opción para curvas tan cerradas o tan continuas y tan serpenteantes. No, no mames. ¿Ya bajamos la montaña? Ah, ya, ya bajamos. Esta es la última recta final. Al menos un podio. Ok. Eso me alegra. Bueno, creo que incluso segundo lugar, ¿eh? Uy, no mames. ¿Fui segundo lugar? No, como tercero, güey. Sí, güey. Sí. ¿Sabes qué hubiera aprendido mejor en lenguaje de señas? A decir, arriba el Team Off-Road. Hubiera aprendido mejor eso, güey, en lugar de mi nombre. ¿Para qué quiero yo mi nombre? ¿Para qué quiero darle a la gente que no... que sabe más bien hablar ese idioma? Mi nombre. No, no, no. Mejor decirles... Arriba Team Asfalto, como sea que se diga. ¿Por qué te pusiste uno de asfalto, Corbett? El tío Forza no trae nada. No digas eso aquí, enfrente de él. Lo vas a hacer enojar. ¿Cómo que se perdió la conexión, hombre? ¿Cómo? ¿Cómo? Aquí estamos. Aquí estamos. Mira. Se me cayó el stream una vez, pero no por eso se va a perder la conexión. A ver, gente. ¿Tenemos varios lugares? Ok, sí tenemos varios lugares. Entonces, déjenme ir invitando a los que ya habían quedado. El que me puso lo de unirse al juego... Mándame mensaje mejor. O vuelve a mandar esa madre. Ok, güey. Porque... Se me fue. Se me fue y no te la mandé. Está canijo el coche rampa off-road. Está canijo en cuanto a que está mal o en cuanto a que está chido. ¿A qué te refieres? A mí me gustó bastante, güey. Lo usamos muchísimo en las carreras estas por tierra tipo rally. Una en la selva, güey. Que me gustó muchísimo cómo se controlaba en esa carrera, güey. Creo que ahí fue cuando me enamoré del auto. Que dije, güey. Esta es la mejor idea que ha tenido Suiri. Sí, está raro ahorita el servidor, banda. A ver, vamos a ver. Pues reintenta, güey. ¿Qué otra opción tengo? Ah, es que estás en volante. Ok. Eso lo cambia todo. Eso lo cambia todo. ¿Qué? ¿Qué hace ahora? Ya van tres meses... Tres veces que mando mensaje y Twitch no manda... ...mensaje. Creo. ¿Qué? ¿Cómo? Hola, Aldiro. Hola, Rangel. No sé si me recuerdas. Soy un vato random que se llamaba YesFH5. Después de tanto tiempo me vuelvo a aparecer. Perdón por abandonar tanto el canal. Por favor, hazme caso. Te apoyé en tus inicios. No lo escribas así, pero... No lo escribas como si te estuviera ignorando. No te ignoro, bro. Lo que pasa es que a veces pues estoy jugando. No leo el chat tan rápido. Si ya habías escrito el mensaje, perdón, güey. Pero no, sí te recuerdo. Sí te recuerdo, bro. ¿Cómo has estado, hombre? Sí, mejor voy a ir directo a una carrera, banda. Porque creo que... ...esta madre se buggeó. Se buggeó y no va a estar... Nos va a estar diciendo eso a cada rato. Ay, no. Esta no la vuelvo a jugar en mi vida. En mi vida vuelvo a jugar esta madre. No, sí se me está yendo la voz, güey. De hecho, tengo una paleta que me dio mi novia. ¿De miel? Del Dr. Simi. A ver, banda. ¿Quién se salió? Tenemos dos mensajes. Creo que con estos dos se llena el convoy. Le invitamos a Bolo. Oigan, a los que acaban de llegar. ¿Ya escucharon... Perdón. ¿Ya escucharon la nueva canción? ¿La que hizo una inteligencia artificial? Si no la han escuchado, díganme y se las pongo. ¿La ponemos otra vez? Ok, escuchen esto. En las calles ardientes, la competencia se elevan. Los mundos chocan, ¿quién reinará sobre las ruedas? El asfalto ruge, los motores rugen fuerte. Pero el Ofro tiene con su fuerza naciente. Asfalto contra Ofro, la batalla está aquí. En las curvas y saltos, demostramos quién es el rey. Forza nos llama en la tierra o en el pavimento. Somos los guerreros del volante, desatando nuestro talento. En las carreteras serpenteantes, el asfalto se desliza. Mientras el Ofro se enfrenta a terrenos que desafían. Cada derrape, cada salto es una historia en la pista. Somos los veloces del pavimento, los maestros del barrizal. Asfalto del marrizal. Asfalto contra Ofro, la batalla está aquí. En las curvas y saltos, demostramos quién es el rey. Forza nos llama en la tierra o en el pavimento. Somos los guerreros del volante, desatando nuestro talento. La rivalidad arde, pero la pasión nos une. En esta carrera sin fin, cada uno busca la cumbre. El rugido de los motores es nuestra melodía. En el mundo de Forza, la competencia es la alegría. Asfalto contra Ofro, la batalla está aquí. En las curvas y saltos, demostramos... Ya, se corta. Maldita inteligencia artificial, ¿no qué muy inteligente? ¿Por qué cortas la canción? No soy fan del ritmo, pero la letra me gusta. La letra, de hecho, la hizo la inteligencia artificial también. Le especifique. Una letra de una canción sobre la rivalidad entre el equipo Asfalto y el equipo Road que hay en Forza Horizon 5. Y me salió eso. Me salió eso. Por eso en una parte también dice, Forza nos llama y no sé qué más dice. Pero sí lo menciona. Y el coro este de Asfalto contra Ofro... Está perro, güey. Sale Aldirón, nos vemos. Ok, venga. Venga, señor calamardo, venga a ver esto. Creo que a este cross country no lo hemos jugado. ¡A la madre! Kikeichon te invitó a un grupo, dice. Kikeichon. No puedo, gracias. Ahí para la otra, joven. Ah, ahorita, ahorita, ahorita te invito. Al juego sí te puedo invitar, pero espérame que termine la carrera, hombre. Ay, güey. Perdóname. No, no te preocupes, gracias. Ay, güey. Ay, güey. Quítate. Quítate. No, Anderson. Ay, güey. Sale, Jonás. Hola, Dodagos. ¿Cómo estás, bro? Asfalto contra Offroad. ¿Cuánto falta? ¿Qué onda, Capi? ¿Cómo andas? Güey. ¿Quién fue el que quiso probar el... el flip car? Eh, no mames. ¿Gané? No, 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 se va a trabar el stream, banda. No, va a suceder de nuevo. No mames. No mames. No mames. Yo quise probarlo. ¿Y te gustó, bro? A ver, banda, ahora vamos a escuchar el himno de Jugador Rangel, para quienes no lo han escuchado. Se los voy a poner de fondo. No, 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 no. Jugador Rangel nos lleva a recorrer sin parar. Con su pasión por los autos y su destreza al volante. Nos invita a vivir aventuras que nos hacen adelante Bienvenido de vuelta al juego Su voz nos dice al empezar Cada desafío es único listo para conquistar Sube de nivel Los ánimos superan nuestras metas En cada carrera, en cada vuelta Con el baile nota completa Desde los clásicos hasta los más modernos Jugador Rangel nos muestra todos los senderos Con su habilidad y su carisma nos lleva a otro nivel En cada desafío su pasión se revela Aquí viene, aquí viene Su voz nos dice al campeón Al empezar Cada desafío es único listo para conquistar Sube de nivel Los motiva Ah, puta madre No me la aprendo No me aprendo la canción Hsr, whatsapp Gracias por su follow Y se corta Excelente Muy bien La inteligencia artificial me impresiona Pero no mucho Pero no tanco A ver bro Métete El carro anterior ¿Cuál es el Ay, wey Se cayó mi paleta El flipcar Dices A ver Me lo pongo rápido Porque ya quiero empezar la carrera Flipcar Oigan, el team forza si les mandó su millón O nada más apoyaron al equipo asfalto en vano Qué triste Ah, qué triste ¿Qué? Llegué Se fue la luz en mi trabajo y en mi colonia No mames No No sé si eso es bueno o eso es malo, bro Uy, wey No recordaba este A ver Mmm Ven este cacharrito, wey Offroad encima de todo Madre mía No acordaba que tenía este carro, wey Gana la carrera Hay predicción otra vez El único moderador que me queda es Leonel, ¿verdad? Ok Banda, se buscan moderadores nuevos Inscripciones abiertas Postúlate A la orden Es que Leonel a veces me lo dejan solito Ah, está Sweetie también, mira Ok, perdón Ok, se cancela Solo quiero un moderador nuevo Es que creo Hace mucho leí en En Twitter, creo Que lo recomendable es tener Un moderador por cada 10 personas En el stream Antes solo teníamos como 10 personas Así que Una persona Pues era más que Más que suficiente Pero ahorita ya tenemos Al menos estos últimos 3 días Hemos tenido una media como de 30 Entonces sí Hace falta que haga Que estén presentes Para no confundirme con la palabra Que estén presentes 3 moderadores Mínimo Es útil Perdóname Perdóname Es que estás muy callada Por eso Voy a Soltar la La convocatoria de moderadores En Discord Yo creo Si necesito Encontrar Ay wey Porque ahorita en total Tengo Cuantos tengo Tengo A ver Es Leonel Sweetie Jonás Ospina Activamente Solo tengo 4 moderadores O sea Esos 4 Se pasan De vez en cuando He considerado Seriamente En hacer Moderador A Aldiro Porque Casi siempre Se pasa Y él entiende Cómo funciona Lo de los streams Porque también Hace streams Pero no sé Si se quiera Cargar la chamba De ser moderador Y Y sí Creo que solo Esos tengo Ahora que hagamos El servidor De Minecraft Que por cierto Suscriptores De Twitch Si tienen Su cuenta Su cuenta De Discord Y de Twitch Conectadas Si tienen Sus cuentas Linkeadas Pueden Entrar Al servidor Exclusivo De suscriptores Ahí Ya les dije Cómo Se va a llamar El servidor De Minecraft Ya les solté La bomba Este Pero bueno A lo que iba Cuando ya tengamos El servidor De Minecraft Probablemente Tengamos Activamente Siempre A Ospina Aunque Ospina Siempre se le ha ido Un poquito La La onda De cómo ser Moderador Pero también Está Ospina Básicamente Ay no Agarre muy mal Esta cosa Bueno Bueno al menos Podio Al menos Podio Con esta cosa No la recordaba Entonces me Sorprende bastante VIP para el Diagonal Llegó el momento De usarla Madres Oye El Diagonal Diagonal Ha sido Ay wey Diagonal Ha sido Participe De muchas Situaciones Aquí en el Stream Es Suscriptor Tiene su emblema De momentos Destacados Y ahora Es VIP Wey Listo Diagonal Los subs Han visto Más que los mods Claro que no A ustedes Les dije Todo primero Se los dije Hace como Como un mes Ya casi O sea Mira Los primeros Sin saber Lo del mundo Fueron Ramírez Ospina Guales Y yo Lógicamente No También personas Aquí Mi novia Mis amigos Y cosas por el estilo Después de ellos Fueron ustedes Sweetie Jonás Ospina Y Leonel Ustedes fueron los segundos En saber todo Después se los dije A los suscriptores Y muy probablemente Este viernes O el domingo No estoy seguro todavía Porque quiero hacer un video Explicando Ya lo haga Público O sea No voy a abrir el server todavía Pero ya les voy a decir Qué es lo que va a venir A ver banda Banda Necesito un Circuito nuevo Banda Circuito nuevo Este ya lo hicimos No verdad No creo que no Vamos por acá Necesitamos un cross country Nuevo sobre todo Ya le hice mucho A los A los circuitos De tierra Bueno Vamos a dejarlo así A ver A ver Por cierto Mañana Ya se consigue El Audi Audi TTR S2020 Que Siento que le van a tirar Mucho hate A ese pobre carrito Porque es básicamente Lo mismo que Que el 2018 Pero Pero nuevo Vamos a ver Este El mini traveler Pero está bonito Sí Eso sí Eso sí está muy bonito Se supone que es porque Es la última versión ¿No? Ay güey Qué pedo Qué pedo No ya ya What Iba a empezar otro evento Qué pedo Ya se lo tiramos Dice Güey Pero Pinche comunidad Está bien rara Hemos Ya tenemos En el juego Más de 800 autos Güey Tenemos ya en el juego Más de 800 autos Y La gente todavía No está contenta ¿No te gustan Mapas creados Cross country? Sí Sí Pero los mapas Eventlabs No cuentan Para el progreso Para el progreso Este de De Erase of No cuentan Sí te aparece El letrero De que aportaste Pero en realidad No te está aportando Nada O sea Realmente No está subiendo La barrita Solo te aparece El mensaje Por default Pero no estás aportando Antes había otro mod ¿No? Fue después de mi Sí Hubo uno ¿Cómo se llamaba Este Este tipo? Madre Ya no me creo Cómo se llamaba Pero sí lo recuerdo El problema es que En ese entonces Tenía un frenesí De gente Güey Y este güey No venía Ese güey No estaba en los streams Entonces dije Ay güey Necesito gente Que sí esté Digo Ahorita ya no tenemos Ese frenesí De gente Mi récord Personal De viewers Así por mi cuenta Solo Solo Solito Sin Sin el host De nadie Sin el rey De nadie Sin colaborar Con nadie ¿Qué haces aquí Khan? ¿Qué haces aquí? Gracias Mi récord De views Es Doscientos Doscientos Cuarenta Doscientos Cincuenta Algo por el estilo Y fue El día Que salió Forza El día Que salió Forza El La edición Premium Que fue el Cinco De ¿Fue el cinco De noviembre? O fue No fue el Treinta de octubre ¿No? Treinta de octubre Creo algo así Ese día Tuve Mi récord De viewers De viewers Y les digo Eso fue por mi Cuenta No hice Colaboración Con nadie Nadie me dio Raid Nada 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 Fue Orgánico Todo Jamás he tenido Otra vez Esa cantidad Pero Pero si Es un buen Récord Que tengo ahí Guardado En segundo Lugar Creo que Está Mi El día Que salió Hot Wheels No mames Que no lo agarré El día Que salió Hot Wheels Creo que tuve Como 70 Personas Máximo 70 80 Algo así Y Ya con Con el DLC De rally Tuve como Como 50 O 40 Nada más Que no es No era la gran cosa Pues comparado a A las otras dos veces Y mi récord Mi récord Con colaboración O con raid O con host De alguien Es de 380 personas Esa vez Nos dio Raid Un güey Que se llama Machete Vilches Así se llama Machete Vilches Estábamos Haciendo un stream De De Fortnite Si no me equivoco No Esta madre No estaba tan chida Como la recordaba No Y encima Se me está yendo La voz Está bien Está bien Está bien Eeeh Wales Gracias por la suscripción Güey Muchas gracias Hombre Ah Cállate Juego Gracias Muchas gracias Güey Me arrepiento De no haberle dado Una oportunidad A Forza En el pasado Si güey Yo también estaría Arrepentido De De no haber jugado Desde Desde donde jugué Afortunadamente Llevo en Forza Desde Forza Motorsport 2 Así que No me perdí Mucho Johnny Trejo Te dio ride ¿Quién? Sale Khan Nos vemos Para cuando Horizon 6 Yo digo que Finales de 2025 Yo también pienso Que finales de 2025 Es una muy buena fecha Es realista Realista Finales Mediados de 2025 Optimista Este año Pesimista Principios de 2026 Ya no hay A ver Dejame poner otra vez Mi Mi filtro Lugares Y personas Hay que hacer este Este está bonito Ese me gusta Yo me arrepiento De no haber empezado A hacer streams En la pandemia No me pasó Porque yo hacía streams Desde antes De la pandemia Entonces no me pasó Pero Si siento que la pandemia Es O fue Una muy buena oportunidad De crecimiento Para los creadores De contenido Definitivamente Yo me acuerdo Que en 2019 Hacía streams De Fortnite De GTA Y de Minecraft Me veían Tres personas Tres Cinco Tener siete personas Para mí ya era Lo más top Dije No mames De aquí a la fama Banda Y esa motivación Fue la que me mantuvo Fue la que me mantuvo Luego llegó la pandemia Y en la pandemia Pues que pasó Que todas las personas Estaban encerradas En su casa Y querían consumir Contenido Desde su casa Los streams Las plataformas De stream También Como Disney Plus O En ese entonces Netflix Todas esas cosas No wey Explotaron Nada más No poder Yo pasé De tener Tres Cinco personas A tener ya mínimo Unas quince Wey En el stream Mínimo Y Y empecé a hacer Muchas cosas Muchísimas cosas Hicimos Ahí nació Residenciales Rangel Hicimos Muchas misiones De GTA Jugamos mucho Fortnite Intenté Empezar Con Forza En ese entonces Dije Si ahorita Todos están En la pandemia Alguien tengo Que jalar De Forza Wey Porque Forza Siempre fue muy Difícil Para mí Crear contenido De Forza Siempre fue muy Difícil Para mí No encontraba Gente que le gustara No daba yo Con gente que le gustara Siempre fue muy Difícil Para mí Y dije A ver si en la pandemia Jalo a alguien No La verdad es que no Era casi lo mismo No había muchos Interesados Hasta Hasta que sucedió El anuncio De Horizon 5 Wey Esa madre Esa madre Fue la que detonó Todo Una cosa Llegó a la otra Y enos aquí Me tengo ganas De una Jeep Una Jeep La verdecita Esta La Trailcat Jalo Va a haber Stream de la nueva Season De Rocket Racing Si Pero ya que salga La verdad Oita Rocket Racing Está muy aburrido Después de que llegué A A rango De diamante Me aburrí Wey Ya dije Yo también Ah ya Le estoy rascando Donde no hay Que onda Que onda De aquí Como estas Ah de hecho Yo antes Cuando empezó La pandemia Yo hacía Streams en Mixer Wey Y me cambié De plataforma Antes Antes de que Cerrara Mixer Como Tres meses Antes de que Cerrara Mixer Porque tuve Un problema Con otro Streamer Que Me estaba Me estaba Causando muchos Problemas En cuanto a Visión Visión de contenido Me di cuenta Que el wey Se estaba Tratando de O sea Yo era muy pequeño Wey Yo tenía Mil seguidores Mil seguidores O menos Wey Creo que tenía Como 600 Una mamada así Este wey Tenía 2500 Y aún así Siendo el Más grande Que yo El tenía Una media De 20 Personas No No es Romulus Ojo No es Romulus Para los que son OGs No es Romulus Romulus de hecho Es uno de los que Más me ayudó A crecer En un inicio Era otro Wey No voy a Mencionarlo Pero era otro Wey Ese cabrón Si se aprovechó Muchísimo De mis ideas De mi apoyo Y De mis seguidores Wey Literal Me estaba Robando Ideas Seguidores Y hasta Motivación Neta Neta Wey Tanto así Que dije Sabes que Me voy a mover De plataforma Porque aquí Nada más Este cabrón O sea Ese wey Dominaba Mi Mi público Literal Me robó El público Y yo era Muy pequeño Wey Yo tenía Menos de mil Seguidores Y aún así Sentía Esa presión De que Este cabrón Me está robando Lo poco Que tengo Si Era muy Hipócrita La verdad Me dio Buenos consejos Al inicio Y si Los he usado Incluso hasta ahora Pero después Vi que el cabrón Era de esos Que Primero es muy buena onda Y atrás tiene un cuchillo Y órale cabrón Si Entonces Me aleje de Mixer Por completo Por su culpa Y por otra parte Está Ese que mencioné yo Romulus Romulus Es un streamer Muy cabrón De Fortnite Bueno era Ya no Ese wey tenía Hasta 35 personas Viéndolo jugar Fortnite Tenían ya casi Como 4000 seguidores Algo así Creció muy rápido El wey Yo lo encontré Cuando tenía poquito Y creció muy rápido El wey se retiró De los streams Por cosas personales Ay quítate Pero me ayudó muchísimo Me ayudó muchísimo A crecer De hecho Gracias a él Es que tengo Un Steam Deck La cosita La cosita esta Que tengo De El gato Para mover El stream Sin tener que Meterme al OBS El Steam Deck Esa madre Él me la regaló Porque es de aquí De Guadalajara También El vato ya Cuando se retiró Dijo Wey Pues yo no Yo no planeo Utilizar esta madre Te la Te la heredo Básicamente me la heredo Ese wey Si me Me ayudó muchísimo Todavía lo sigo Todavía lo conozco Todavía le hablo Pero ya no hace streams Se retiró En la cima De su De su Éxito Y la encuesta ¿Cuál encuesta? Madres wey El 9 de abril Sale Rocket Racing ¿Cuándo es 9 de abril? Ok Ya casi Sí Yo creo que sí Podemos hacer un stream De que si ganas O pierdes Ah La predicción Se le olvidó A Leonel Es que Leonel Es el que la pone Pero se le olvidó No hay pedo No hay pedo Aparte mira Qué bueno que no la puso Porque perdí No quedé en el podio Es que encima Creo que no tengo Modificada la trail Está tal cual Como te la dan Y acá el Erratic Y el Corvette Probablemente Ah wey Joder Me llevé toda la pinche barba Probablemente ellos ya Modificaron los autos Banda Tengo miedo De que se me vaya la voz Porque mañana hay video Wey Mañana hay video De De cómo conseguir El Audi Y se me va Se me va a ir La voz Encima también Tengo que empezar A trabajar En el video Del servidor De minecraft Y En el video Del otro Anuncio Que ese si no No se los voy a decir Los suscriptores Ya lo saben Eso si Pero Los demás no Si se me fue Se me fue Sorry Bueno se le fue A Leonel Perdón Este si Esparta De hecho Leonel puso ahí El comando Convoy Que prácticamente Te dice Que tienes que hacer Para unirte Pero te lo repito Me tienes que mandar Un mensaje a mi Por Xbox Me llamo Jugador Rangel Y desde ese mensaje Te invito Con un solo mensaje Basta Ay wey Di un chingo de experiencia Que pedo Por qué El Bugatti Wey Ese es el único auto Que no me va a dar Fortnite De entrada No lo tengo En Rocket Si ese no lo tengo En Rocket A ver Vamos a ver Los mensajes Tenemos dos solicitudes Del FTG Y de Diagonal Hola Señor VIP Señor VIP En el chat A ver Banda Casi no hemos jugado Circuitos Es intencional Es intencional No me gustan Los circuitos Pero Vamos a elegir uno A ver ¿Este qué es? Ah no Este ya lo hicimos Creo Ese cross country Lo odio Odio Ese cross country Creo que este no lo hemos Hecho ¿O sí? No sé la verdad Este está chido Ah este cross country También está perro O ya lo hicimos No creo que ya lo hicimos Ah este Este también está perro Sí vamos a jugar ese Los que están arriba en la montaña Están bien perros El señor fornite Quiere mi dinero Híjole Yo no tengo que meterle dinero He estado ahorrando Afortunadamente Tengo salvar al mundo Entonces He estado ahorrando Los pavos de los pases Los pavos del crew Los pavos que dan Las misiones de salvar al mundo Y ahorita Si no me equivoco Tengo 9800 pavos Listos Para cualquier emergencia De auto nuevo De De skins de la formula 1 El regreso de ferrari No sé Algo así Estoy totalmente listo Para eso A ver ¿Qué quiero ahora? Vamos desde el inicio Desde el final más bien Desde Subaru 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 La Rivian Ok Esta La competencia De la Escalade Eléctrica Madres Me acaba de mandar Mensaje este hombre Y ya empecé la carrera En la siguiente te invito Esparta Perdóname Acaban de poner el Mazamune Ayer lo vi Lleva como una semana Si lleva un ratillo A mi también me lo dieron Es que yo también Ya lo tenía en el Rocket En el Rocket El I Si lleva como una semana El que quiero que metan Según yo no está Es el Fennec El Fennec y el Dingo Esos quiero que los metan Y no están Creo que los autos No estoy seguro Pero los autos Se quedan en la tienda Mínimo un mes Mínimo Porque el Lamborghini Duró muchísimo Duró casi toda la temporada Uno Y el McLaren Duró poquito La primera vez Pero ahorita Lleva un buen rato La Cadillac Suburban Dice Falta en el juego Si Si ya tienen esta La R1S ¿Por qué no meter Otra parecida? Si tiene sentido Este cross country Me gusta mucho Porque al inicio Es el pinche salto Ese Todo épico Madres güey Se va a romper El velocímetro Ya no da pa' más Ya no da pa' más O la virga güey ¡Auch! ¿Ese güey por qué se quedó ahí? ¿Se saltó el punto o qué? No creo que no ¿Verdad? Aquí viene el saltito este De baja Sí, ¿no? Creo que sí es Uy Bueno, es diferente Pero se entiende Este sí es Este sí es Con cuidado No me quiero estrellar Ahí arriba ¿Sí hubo predicción? A huevo Creo que sí Sí, sí hubo No mames Los voy a hacer Que se sientan orgullosos Banda Que por cierto Necesito seguir poniendo Recompensas De puntos del canal Se me ha Se me ha olvidado Con todo esto Del offroad Y de estas madres Se me ha olvidado Por completo Mi Yesco está roto Dice De 0 a 100 En 1.57 Normal Todos los jugadores De Forza Es lo primero que hacen Modificar el Yesco El auto más rápido Del juego Siempre existe Esa manía, ¿no? Esa manía De encontrar El auto más rápido Del juego Recuerdo que En Horizon 4 Era mucho tiempo Del Conisec Aguera RS Al inicio del juego Fue del Conisec Aguera RS Y luego llegó El Ferrari ¿Cuál era el que El que rompió El juego Casi 600 kilómetros Por hora? ¿El 599XX? Sí, creo que el 599, ¿no? O era el No, no me acuerdo La verdad Sí, era ese Que llegó a 600, güey En una parte Del Del freeway No, esa madre Sí rompió el juego En ese entonces Yo no hacía videos Tantos, pues De Forza Sí hacía eventualmente Algún video de Forza Y eso Pero Hubiera estado perro Hacer videos En ese entonces Sí, se pegaba Bien cabrón, güey Se pegaba Bien cabrón De esa madre Sí la recuerdo A ver, vamos a invitar A este compa Que fue el que mandó Un mensaje al final Ah, no ¿Qué pedo? Esparta ¿Eres ese? ¿Eres Get Rec? No, ¿verdad? No, no está tu mensaje aquí, bro Si me mandaste mensaje a mí ¿A quién le mandaste mensaje? Sale Corvette Descansa, bro Nunca he entendido La transmisión De los Coniseg Están bien raros Ah, yo no entiendo Las transmisiones En general No soy No soy Mecánico Fanático A mí Generalmente Ya lo saben muchos Pero a mí generalmente Lo que me llamaba la atención De los autos Es el diseño Pocas veces me llama La velocidad Motor Cosas así Pocas veces me llama La atención Diseño Es lo primero Yo creo que En los autos Ah, era un mensaje Me tenías que No mames No mames que Ah, este cabrón Me invitó Ay, Dios mío Me invitó Me invitó el Esparta En lugar de Mandarme mensaje Era tan fácil leer Hasta se lo dije Mándame un mensaje Pero bueno Ah, cabrón No me deje invitar A FT Head Bueno Espérame Esparta Voy a invitar Primero a todos Los que ya estaban Que se fueron Porque Eh, no me deje invitar A nadie ahora ¿Se cayó el juego O qué? Te invitó a jugar No me inviten No me inviten No me deje invitar A nadie Ah, ya Ya me deja Ok Sorry Ah, puta madre ¿Por qué me salgo? Ya no le voy a hacer caso A las pinches notificaciones Esas de Te invitó a jugar Nah, güey Es que a veces pienso Que es el otro El de Quiere unirse O algo así Quiere unirte Creo que dice Quiere unirte Y ese sí Es muy fácil Aceptarlo Pero luego Los otros ¿Quién más sigue? Diagonal Esparta Y creo que ya Si me falta alguien Mándame un mensaje Es que no estoy seguro Hasta dónde era La lista ¿Cómo van las barras? A ver Vamos a ver ¿Cómo van las barras? Eh, siguen igual, güey Sigue en empate Sí Creo que va ganando Es que siempre parece Que va ganando el Mustang Pero no estoy seguro Parece que va ganando el Mustang Erratic Erratic A ver Erratic Chop Listo Para mí que va ganando asfalto Pero Forza la quiere hacer de emoción Sí, güey Además tienen mala fama Forza ya tiene mala fama De que En la ¿Se acuerdan del evento este De Lamborghini Sian? Que parecía que estaba Amañado Para que llegáramos a la meta El 25 de diciembre Y no No llegamos el 25 Llegamos ¿Cuándo fue? El 24 O 23 Algo así O sea, igual era Era igual de sospechoso Güey La pinche fecha Sí Probablemente estén amañados Eso sí lo veo venir Sí lo veo venir, banda Estén algo amañaditos A ver Quiero hacer No, este no me gusta Quiero hacer un cross country circuito Creo que ese está cool Y está aquí luego, luego Entonces dejen Voy a activarlo ¿Qué ando Espina? ¿Cómo andas? Al juego de los guardianes Del Destiny Sí he jugado mucho Destiny Pero no sé ¿A qué te refieres Con el juego De los guardianes? Llegaste a tu destino Con el Aston Martin También pasó Sí es cierto Sí es cierto Algo ¿Cómo? No me acuerdo muy bien Cómo estuvo la dinámica De De La Copa Mundial De Horizon ¿Alguien se acuerda Cómo fue? O sea Teníamos que hacer carreras Con autos italianos Franceses Ingleses ¿Y qué otro? Estadounidenses Pero ¿Qué nos daban? ¿Cuáles eran los premios? No me acuerdo Creo que era El país que más ganara Nos iban a dar un auto De ese país ¿No? Y no me acuerdo No me acuerdo cuál fue Güey El Chile No me acuerdo Creo que fue un inglés Estuvo media rara Así Si les Les cedo la palabra Estuvo muy rara Esa Esta dinámica Alemanes y japoneses También Si es cierto Alemanes y japoneses Si me acuerdo Que eran varios países Y El que más hiciera carreras De cierto país Nos iban a dar autos Pero eran autos No me acuerdo A nuevos O No me acuerdo Cuál nos dieron al final Bugatti No No ganó Francia No ganó Francia Porque Francia Solo era Renault Y Bugatti El que tenía más de ganar Era Los ingleses Los alemanes Y los estadounidenses Ellos eran los que más Tenían las de ganar Pero franceses No ganaron O si Eran europeos En general No eran países Yo me acuerdo Que eran países O sea Europeos Ya englobaría Varios países Y aquí era Específicamente Países Ay no sé Al Chile Pero que bueno Que no volvió Esa madre De hecho Según yo Si no me equivoco Lo tenían pensado Para el mundial De fútbol Precisamente Pero al mundial De fútbol Fue hasta diciembre Porque como fue en Qatar Lo hicieron en diciembre Para que el calor No les pegara A los jugadores Y esta madre Fue en pleno verano Entonces No les funciona El timing Como que ya lo tenían Previsto desde hace mucho Y dijeron Güey pues En diciembre No podemos meter Esta madre Porque tenemos Lo de navidad Así que Chingue su madre Hay que dejarlo Chequeaste la imagen Te envié los resultados De asfalto y horror ¿En dónde los mandaste Chicken Crazy? Para checarlo El Juanchi Es que el Juanchi Es argentino Es cierto El Juanchi Es argentino Entonces Ese men Se me olvida Que ganó Tu país No me acordaba Que había ganado Argentina Es cierto Al Chile A mí no me gusta El fútbol Les voy a Confesar eso Digo ya Algunos lo saben A mí no me gusta El fútbol Pero el mundial Lo vi Solamente Porque Me metí En una quiniela Para los que No saben Qué es eso Si es que Hay alguien Que no lo sepa Una quiniela Básicamente Te dan Un equipo Al azar De todos Los que hay De De Participando En el En la copa mundial Y tienes que Dar dinero No sé 500 pesos 1000 pesos Una madre así Si tu equipo Gana el mundial Te llevas El dinero Y el de Todos los demás Que participaron En la quiniela Y yo Me metí ahí Muy seguro Y me tocó Brasil Me tocó Brasil Como país Para apoyar Si Brasil Ganaba el mundial Yo me iba A ser millonario Al final de Diciembre No en enero O cuando fue Que se acabó No de acuerdo Lamentablemente Brasil No ganó Entonces Perdí mi dinero Cuando Brasil Perdió Yo perdí Y dejé de ver El mundial Dije Ah ya Adiós Ya al final Solo Solo supe Que ganó Argentina Dije Ah huevo Qué chido Y se acabó Yo también Argentino Dice ¿La RATIC También es argentina? Lo veía venir Lo veía venir Por tu foto De perfil En Xbox Fue después De la Fórmula 1 Sí Básicamente Se acabó Se acabó Un evento Y empezó Otro No mames Por querer cortar Ay huey Perdón No sé quién fue Tú querías que ganara Brasil O Inglaterra La verdad A mí me daba igual Quién ganara No Otra vez Joder Ya sabía yo Que México No iba a llegar lejos Entonces dije Bueno Pues si mi país No va a llegar Qué más Qué más da Qué más da Hombre Ni me gusta el fútbol Pa' qué voy a fingir Ay huey No Este cabrón Me empujó Güey Perdónenme Ese gol Que nos anularon En el partido Yo me acuerdo Que Estaban viendo El partido Al mismo tiempo El de Argentina Contra El de nosotros Pues o sea El caso es que Si Argentina No anotaba No sé cuántos goles Nosotros Igual pasábamos ¿No? Así como de panzazo Pero no No funcionó Hermoso Digo Es difícil evitar Volar en el Nomad Pesa tanto Como un pañuelo ¿Qué onda Tolo? ¿Cómo estás? Donde todos reaccionaban Al penal de Memo Estuvo chido O sea Estuvo chida La experiencia Güey Esas madres De eventos Grandes Me gusta Cómo juntan A la gente Güey El hecho de que De repente Todo México Estaba atento A los partidos Con México Y que celebraban Hasta el más mínimo Gol o cualquier cosa Que nos diera puntos Güey No sé cómo funciona El Chile Perdón Pero me gustaba Esa sensación Güey De No sé Estamos todos aquí Por un mismo motivo Estaba bonito Eso sí estaba muy bonito Lo extraño Lo extraño ¿Cuándo es el próximo mundial? Hasta el 26 ¿Verdad? De hecho va a ser aquí En Canadá Y en Estados Unidos Dicen Dicen las malas lenguas Que por eso Canadá Empezó a solicitar Visa A los mexicanos Porque Iba a haber Mucho Pero mucho Flujo de gente Por el Mundial No, no gané Güey No gané Quedé en octavo Creo Delta Gracias por ese follow Se me está yendo la voz Güey Se me está yendo la voz Yo creo que esta va a ser La última carrera Banda Porque mi voz Y yo No estamos soportando No, no gané El fútbol mexicano Ya tiene una afición Muy mal vista Dice Lo ocurrido en Querétaro De vergüenza En Querétaro Es Es lo de Que se agarraron A madrazos Y que hubo hasta Gente muerta O cosas así Si no Si eso Si estuvo muy feo Si es eso Lo que te refieres Si estuvo muy muy feo Si se me está yendo la voz Ospina No sé por qué Yo me sentía bien En la mañana De repente llegué Me senté Prendí el stream Y Cuídate la garganta No voy a hablar No voy a hablar Ya A partir de ahora Stream sin voz A partir de mañana No es cierto A partir de viernes Puta madre Es que mañana Tengo que hacer Tres videos Mañana tengo que hacer Tres videos Y si se me va la voz Voy a valer Madre No 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 es eso Ospina No es eso No sé qué es Simplemente O me gasté La voz de la semana No sé Sale bolo Con loquendo Con la inteligencia artificial La inteligencia artificial Que canta O me lo chino Soy o me lo O me lo chino Soy o me lo pelo Chino O me lo chino Si yo hubiera nacido Argentina No estaría soltera ¿Qué? ¿Qué tiene que ver eso? Con una cucharada De miel Sí Yo creo que eso Voy a hacer ahorita Ahorita que acabe Recomienden Este Recomienden ¿Cómo se dice? Métodos de tortura No no ¿Cómo se dice cuando? Remedios Remedios Recomienden Remedios Banda Para la garganta Jugo de naranja Ok Ese es muy específico Y tengo jugo de naranja Lo voy a intentar Ay El perro No mames Me lo llevé Soy güey Le volviste a dar un árbol Dice No No S No Me lo sé T ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? No sé qué era esa madre, pero la borré Ah, vinieron a hacer ¿Spam o qué? Limón con ajo Miel con limón Un diente de ajo asado en el comal Ok ¿Miel caliente? ¿Limón? ¿Mandarina? En un vaso de agua exprime dos limones y listo Me da más asco el limón que el ajo, banda ¿El Mazda te dio poderes? Siempre, güey, siempre ¿Eso de ser Mazda lover? Te da poderes No importa que estés jugando ¿Qué pedo con esa curva que la mitad se dio la vuelta? ¿Cuál curva? Llegamos al podio Ay, huevo que sí Cosas calientes como la miel en esta temporada, ¿no? ¿Pero por qué no, Leonardo? Si nos hicieron spam entonces, ¿o qué? ¿O qué? A ver, quiero ver eso Que va a mandar Que va a mandar Que va a mandar Erratic Pero, ¿qué pasó? No entiendo O sea, pasaron cosas en la carrera Y pasaron cosas en el chat Que no me di cuenta de ninguna de las dos Una cebolla Y un cuchillo ¿Ok? ¿Tengo miedo? ¿De qué sigue después? Pero, ¿ok? Imagen por Xbox No, por Xbox no me las mandes, bro Ahí no veo nada Sí, banda Usualmente he visto que hay gente Que me manda mensajes por Xbox O sea, fuera de stream De que a veces me manda mensaje Oye, bro, una pregunta Oye, bro, esto Oye, bro, soy tu fan No me gusta ver mensajes en Xbox Porque la experiencia es muy mala Y porque solamente los uso Para invitar gente a los juegos Cuando estamos en vivo Los mensajes de Instagram, por ejemplo O los de Discord Esos sí los veo Esos siempre los veo Y siempre trato de responderlos A ver, aquí está el clip Oh, fue... Ok Ok Madres A ver, espérenme Lo tienen que ver Es que no tengo la compu prendida No tengo la... Oh, creo que sí A ver, espérense Es que no estoy seguro ¿Ahí ustedes lo ven? No estoy seguro si ustedes lo ven ¿Están viendo el Discord ahorita en este momento? ¿No lo ven? Es que tengo un desmadre, güey Con esto de la capturadora y el Xbox Aguantenme Ok, ya Ya, ya, ya Ya lo ven, ya lo ven Perdón Pero ya, ya ven Si están viendo ¿No? ¿Qué? Sí, sí se escucha Sí se escucha No digan que no No digan mentiras A ver Chequen esto O sea, fue un choque doble Pero yo iba adelante Por eso no lo vi, güey A la madre ¿Por qué se ve así? ¿Vean eso, güey? O sea, se volvió primero uno Luego otro ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? ¿Por qué me sale una barra amarilla? ¿Por qué está una barra amarilla En mi pantalla, güey? ¿Qué pedo? O sea, estoy viendo una Aquí en este momento Estoy viendo una Un marco amarillo Alrededor de mi De mi pantalla, bro Así, aquí Alrededor de toda mi pantalla Ustedes creo que no la ven Está muy raro Me molesta No les voy a mentir Me molesta Cuando haga stream de Minecraft Esa madre me va a poner Los pelos de punta Es que es como un marco amarillo Sí, yo sí lo veo Pero ustedes no ¿Cuándo empieza el server de Minecraft? Excelente pregunta, pardo Siguiente pregunta No, al chile No sé No sé cuándo empieza el server de Minecraft Lo voy a anunciar ya este fin de semana Les voy a decir cómo se llama Les voy a decir qué es lo que va a incluir Y todo ese desmadre Cómo va a funcionar Pero todavía no va a estar abierto al público Necesito checar algunas cosas Hay algunos errores que faltan corregir Junto con las personas que me están ayudando ¿Se acuerdan de lo de los aldeanos explosivos? Eso ya se solucionó Eso ya se solucionó Hay un bug muy malo Muy, muy, muy malo Que básicamente Cuando te duermes en una cama Si te mueres No reapareces en esa cama O sea, de entrada Apareces otra vez en el lobby En el inicio de todo Imagínate que te hiciste tu pinche casa Bien lejos, güey Cinco mil millones de bloques de distancia del lobby Y te mueres No apareces en tu casa, güey Apareces en el lobby Ese es un error muy, muy trágico Que tenemos que arreglar Antes de que sea oficial el servidor Entonces, este, no sé No sé cuándo lo vamos a abrir Muy probablemente la semana que viene Siendo optimista Pero no estoy seguro Eso no depende de mí Así que, no sé Yo solo quise Quiero hacer el Imperio Azteca en el server Güey, va a estar cabrón, eh Va a estar cabrón Ya, ya quiero que entren Más que nada por dos cosas Una Porque va a estar bien divertido Vamos a hacer como una especie de serie Vamos a documentar todo en vivo Y dos Porque le estoy pensando Para que entren Mis amigos Para que entren Mis seguidores Y para que entren Creadores de contenido How es uno de ellos Que va Según él Va a crear como su facción Y su Su secta de personas Para que se unan O sea, va a estar muy perro Que cada quien va a armar Su propia comunidad Dentro del mismo server Eh, si por ejemplo Rodaibull se llega a meter También es creador de contenido Entonces ustedes van a poder ver Su punto de vista Su Su progreso Vaya en vivo Y van a poder ver Cómo va Ese pedo, ¿no? Entonces Va a estar interesante Que no solo somos nosotros Van a ser Muchas otras personas Otras comunidades Otros puntos de vista Eh Va a ser un Nada, güey Va a estar bien perro Va a estar bien perro No, no hay Subastas en Motorsport Al menos por el momento No estoy seguro Si algún día Las vayan a meter Sí, va a estar interesante Igual es Necesitamos hacer El server ya Mañana No, no es cierto Pero sí Necesitamos hacer Que se Que funcione ya Para que entre Toda la gente Yo probablemente Ay, no sé No sé si haya Una monarquía O una Algo No sé La primera vez Hubo presidencia Hubo política En Residenciales Rangel Hubo política Yo fui presidente Ramírez fue presidente También Fuimos candidatos A presidencia De Residenciales Rangel Hace mucho Que no juego a Minecraft Es hora Es hora Es hora Rodaibu De que regreses Ramírez ganó Sí, Ramírez ganó Recuerdo que me ganó La contienda En Terrenitos Rangel Creo que no hubo Nada de eso Pero No estoy seguro Si tú te acuerdas Ospina Pero en Terrenitos Rangel Se empezó a juntar Un grupo de gente Que Es que Terrenitos Rangel Pasó Como Terminamos Terrenitos Rangel Cuando empezamos Con Forza Horizon 5 Entonces las personas De Forza Horizon 5 Empezaron a meterse Al servidor de Minecraft De Terrenitos Rangel Y hubo personas Que estaban Haciéndome a mi cosas O sea No eran No eran como haters Sino que Me conseguían a mi cosas Y me las dejaban ahí De que yo me metía Un día Y en mi casa Había cofres Con un chingo de cosas Y no sabía Quienes eran Pero era más raro Si Terrenitos Fue más abierto Era más salvaje Diría yo Terrenitos Era más salvaje Residenciales Era muy Muy cuadrado En residenciales Neta Era como Sí Una república Wey Un presidente Y ustedes tenían que hacer Cosas tal cual como eran Si no se iban a la cárcel Sí Eso sí lo recuerdo Terrenitos fue muy salvaje Fue muy libre Muy salvaje Y Rangel Casi se me sale el nombre Wey Casi se me sale el nombre El siguiente mundo De 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 Minecraft El siguiente servidor de Minecraft Ah Quiero que sea lo Lo El punto medio El punto medio Entre Residenciales Rangel Y Terrenitos Rangel Que no sea Tan cuadrado Pero que tampoco Sea tan salvaje Quiero que sea Lo mejor De De ambos servidores Pero bueno gente Eso es para otra Otra Otro día Otro momento Yo voy a ir ya A despedirme De mi voz Voy a irme Acostumbrando A que no tengo voz Maldita sea ¿Por qué? ¿Por qué banda? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué voy? Pero bueno Muchas gracias por haberse pasado el día de hoy Nos vemos Mañana hay videos en el canal Y El viernes Si tengo voz Nos vemos en stream Si no Pues ¿Qué más da? Si voy a anunciar el servidor en vivo En vivo se va a anunciar de esa manera Pero bueno Gente Nos vemos Muchas gracias a todos Rodaibus Pina Tolo Leonel Diagonal Wales Ahorita voy contigo Wales Erratic Muchas gracias a todos Se me está yendo la voz Cuídense mucho Suban de nivel Y nos vemos en la otra En el mundo virtual Donde la velocidad es ley Jugador Ángel Nos lleva a recorrer sin parar Con su pasión por los autos Y su destreza al volante Nos invita a vivir Venturas que nos hacen adelante Bienvenido de vuelta al juego Su voz nos dice al empezar Cada desafío es único Listo para conquistar Sube de nivel Nos anima a superar nuestras metas En cada carrera En cada vuelta Con el baile Lota completa Desde los clásicos Hasta los más modernos Jugador Ángel Nos muestra todos los senderos Con su habilidad Y su carisma Nos lleva a otro nivel En cada desafío Su pasión se revela Bienvenido de vuelta al juego Su voz nos dice al empezar Cada desafío es único Listo para conquistar Sube de nivel Nos anima a superar nuestras metas En cada carrera En cada vuelta Con el baile Lota completa En la carretera virtual No hay límites que nos frenen Con jugador Ángel La emoción siempre permanece Cada giro, cada derrape Nos lleva más allá En el mundo de los juegos En el mundo de los juegos